Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras. Somos unos viejos de cojones y nos encantan los Playmobil viejunos. Contra más viejunos y más raros y extraños, más nos gustaban. Ya sabéis que siempre, cuando estábamos en los años 80, nos criábamos en la calle. Eran otros tiempos, eran otras historias. Y ahora pues es todo más digital. Estamos en una época en la que los chavales se crían de otra manera más sibarita. Todo mucho pantalla, mucha historia. Antiguamente nos gustaban, ya como os he dicho muchas veces, el oeste, el espacio, los medievales. Poca historia había más que reseñar. Y hoy os vamos a traer en Playmobil una referencia que es Boccato de Cardinale. Que es procedente exactamente de Alemania, del país de procedencia de estos muñecos. Y sería la 3503 que tenemos en la mesa de trabajo. Vamos a echarle un vistazo. Esta referencia es muy simple. Es lo que sería un carromato, una carreta tirada por bueyes, que es muy simple. Como siempre, Playmobil tenía su propio sistema de enganches en las carretas, como ya vimos en el anterior vídeo con la carreta del oeste antigua. La de la Wells Fargo. Y esta era muy simple. Esta venía acompañada de dos figuras. Un click y un clack. Que por eso se llaman así los Playmobil. Clicks y las mujeres se llamaban clacks. Ahora serían ellas y ellas. Sería políticamente incorrecto. Y vemos que también nos venía, como siempre, el conductor. Nos venían un par de accesorios. Esto también es un accesorio muy importante, que es el farol cromado. Otra cosa que ya se ha visto muy de cerca en estos años, pero ya gris, con el cuerpo sin cromar. Luego tenemos también a lo que es la mujer que venía con este carromato, que era la señora con las herramientas de trabajo. Y venían, además de los bueyes que ya trae, venía lo que es un buey con su ternerín, con su hijo. Era algo completamente simple. Los muñecos, muñecos de mano fija, que tenían los aperos de arreo para los animales. Venía con esta especie de chaqueta, que era lo que es un kitaipón. El muñeco era azul de base, era muy simple. El gorro es un gorro tipo tricornio, tipo pirata de la época. Y como os hemos reseñado allá, la figura era muy simple y era de mano fija. Pero, aun siendo simple, es una referencia que tampoco se está viendo todos los días. Es una referencia bastante chunga de encontrar. Entonces, además de eso, nos venía una guadaña que está aquí colocada, que la veis, no la queremos quitar porque no queremos forzar los tetones, ya que el plástico tiene más años que un bosque. Y el sistema de enganche que os hemos comentado, que además, aparte y como extra, tenía una cosita que se enganchaba directamente a los cuernos, y que hacía que se pusiera arriba o abajo el animal. Era muy entretenido, muy divertido. Y la calidad del material parece bastante buena, ya que a día de hoy sigue estando como el primer día. La muñeca también, de mano fija. El cuerpo base era rojo, los brazos y las piernas azules. El típico gorro de doncella medieval, el de la época. Y luego ese pañuelito a modo de vestimenta, para darle un poquito más de empaque al set. No sé qué opináis de este set, a mí me parece una maravilla. Cosas como esta ya, obviamente, no se fabrican, y hay que preservarlas. Pero fijaos que tenía cuatro chorradas, pero bien puestas, y con eso, pues, tan contentos que estábamos. Ya sabéis, si os ha gustado Playmobil, si os gustan los viejunos, si os gustan las cosas bizarras y extrañas de los 80, de los 70, este es vuestro canal, y saludos del Tito Phil. Ya sabéis, suscribíos, que es gratis. Saludos.